Toda la vida estudiando. ¿Y para qué? Este es tu proyecto. No me cabe. Vale, ¿ya? Sevilla. Yo creo que Ernesto era el que improvisaba más. No lo compraban siempre, también es verdad que no se lo compraban todo, pero es el que improvisaba más. Iván Verdaguer, que es muy simpático e intentaba meter todos sus chistes. Pero nunca enteraron. De hecho, le echaron de la película y llamaron a su hermano David. Lo siento, soy analfabeto. Coincido con David, por supuesto. Ernesto Sevilla. Y además hay muchos ejemplos en la peli. Mortadelo, mortífero. Lo del mortadelo también. Pinocho. Muchas cosas. El muerto. Todo, todo. Cuando escupió el director. Sí, sí. ¿Cómo se llama cuando quieres... Comerte un pene? No, ¿cómo se llama cuando quieres... En la vida quieres llegar a esa gente que es muy... Ansia, viva. Ansia. Ansia, puta. Sí, guapo. Porque lo hago yo. Y yo te ridículo. Porque lo hago yo también. Con tilde, perdón. Seca, gloria y gasolinera. Gloria porque me encanta el nombre. ¿En serio? Yo he puesto profe, soso y ansia. Porque no me salió otra palabra que es mejor. Pero como que tiene ganas de triunfar en la vida. Un poco de... Quiero dar un rumbo ya y un giro a mi vida ya. Un poco de... ¿Cómo se llama eso? Cuando eres una persona que... Rotonda. No, eso, rotonda. Yo he puesto tontito, listillo y aprovechado. Y amigo de sus amigos porque es una frase que siempre me ha gustado mucho. Amigo de sus amigos. Que es como... No vas a ser amigo de sus enemigos. Pues no, amigo de sus enemigos. Pues eso. ¿Pero en serio? Joder, de verdad que es fácil. Este examen lo hubiera sacado un 10. ¿A la vez o cómo va eso? Venga, una. Una, dos. Venga, que cabrón. ¿Cómo mientes así? ¿Cómo mientes así? Vale, una, dos y tres. Yo este he hecho un dibujo. Vale. Yo he hecho de Miren y creo que... Que Miren podría dejar cuando quisiera la trufa. Yo digo de Ernesto que puede dejar de robar cremas cuando la petifica. Tengo ese problema. Gracias. Cigarro eléctrico. Cigarro eléctrico. Que este siempre está fumando cigarro eléctrico. Y huele a culo. Huele a pedo. Huele a pedo. Huele a pedo. Yo de mi compañero... Este es el... Te va complicado. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad, me define mucho esa canción. Yo es que no sé cómo se llamaba esta de Julio Iglesias. Soy un truán. Soy un truán, soy un señor. ¡Este pájaro! Y yo la de David sería esta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién es ese hombre que me mira y me des... Muy bien. ¿Ves? Me has clavado, me has clavado. Te lo he clavado. Pon tú también. El poli 2. Que creemos que falta en la película. Porque me gusta mucho cómo no se tiene. Alf, ¿por qué creo que falta en la película? Yo, Alf, también. Por las mismas rosas que mi compañera. Y yo, la gemela 1. No la 2, ¿eh? No, la 2. La 2, la 2, no. Pero la gemela 1 lo hacíamos. Mi hija, mi hija. Mi hija, la gemela 1. Vale. Tres pájaros para definir la película. Divertida, ágil como una bailarina bielorrusa. Y buena. Como mi madre. Divertida, rápida y mortal. Mortal de la risa. Como una cobra. Como una cobra. Rápida y mortal era una peli de Charon Stone. Rápida y mortal. Yo, mis tres palabras son genial, gamberra y siberet, que es una palabra inventada. Cachonda, gamberra y adictiva. Divertida y bajo defecto. Vale. Mira, pues... Mi virtud es que soy precoz. Y mi defecto es que soy precoz también. Dependiendo mucho de con quién estás haciendo el amor, es una virtud o es una desgracia. No tenemos nada de eso. Ni virtud ni defecto. Déjate. Totalidad. Totalidad. Mi virtud y mi defecto es el mismo y es que soy muy perfeccionista. Qué asco. No me ha dado tiempo. Tengo tantos defectos que no sé cuál elegir. Amigos de movies, desde aquí, desde el Junket, lo dejo cuando quiera, 12 de abril en cines. No os la perdáis. ¿Por qué? Porque salgo yo, entre otras cosas. ¿Por qué más? Porque es muy divertida y lo vais a pasar muy bien. Y sale el Amir y el Amor. Y David. Y David Mierdaquer. 12 de abril en cines. Gracias. Gracias. Y David Mierdaquer. ¡Arturo! Pero estas rulas son la bomba. ¿Quedan más? En el laboratorio. Pero no podemos tomar más. No hablo de tomarlas. ¡Cállate! ¡Cállate ahora tú de la!